Hola a todos, Ruth Rivera. Hoy les traigo una rutina de glúteos y abdominales. Va a ser la primera parte, o sea que mañana vamos a seguir con la segunda parte de esta rutina. Van a hacer siete ejercicios. Van a ser el primero, va a ser peso muerto con una barra y las rodillas extendidas. Van a ser dos series, ocho repitaciones y descansamos. Luego la segunda, el segundo ejercicio va a ser sentadilla elongada con una mancuerna, perdón, con mancuerna. Esta va a ser dos series, lo mismo, ocho repitaciones y el tercero va a ser sentadilla con una mancuerna y dos repitaciones, ocho repitaciones, dos series. Y luego sigue el peso muerto con la mancuerna, con una pierna estirada. De esta forma vamos a hacer la rutina, vamos a hacer estirando la pierna de esta forma y recogiéndola. De esto van a ser también lo mismo, dos series, ocho repitaciones y descansamos. Y por último vamos a hacer los abdominales, vamos a hacer giro rusos y van a hacer lo mismo, dos series, ocho repitaciones y descanso. Luego el segundo, la escaladora, dos series, ocho repitaciones y descansamos. El tercero y el último, abdominales cortos con los pies mirando al techo y dos series y ocho repitaciones y descansamos. Para esto vamos a necesitar tres pares de mancuernas. Las mías son, la una es de 25 libras y las otras dos son de 20 y la barra. Los discos son cada uno de 5, son 10 por cada lado. Y la botellita de agua, una toallita y el tapete. Pero si ustedes no tienen en su casa una barra, pueden utilizar lo mismo, las mismas mancuernas, pueden utilizarla para hacer el peso muerto. Vamos a hacer un calentamiento corto para empezar con la rutina. Vamos a ponernos en la posición en el puesto y vamos a calentar un poquito y vamos a llevar los brazos a un lado y al otro y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ahora vamos a llevar atrás y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer aquí un trotecito suave en el puesto y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer un salto del payaso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a llevar las piernas a las rodillas, las vamos a llevar al pecho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a hacer un poquito de escaladora cruzada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a... Ya hicimos el calentamiento. Fue calentamiento rápido para empezar con la rutina. Vamos a empezar con el primer ejercicio que es peso muerto con las rodillas extendidas. Van a hacer las dos series, ocho repitaciones. Vamos a empezar, cogemos la barra o las pesas que tienen en su casa y empezamos con la rutina y bajamos y contamos. Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a descansar. Esta rutina de glúteos, esta rutina de peso muerto, trabajamos los glúteos y trabajamos los escotibiales, parte atrás de la pierna. Es una rutina completa. Se la recomiendo. Es muy... Es bastante fuerte, pero es beneficiosa. Si quieren, si tienen más peso pueden ponerle más peso a su barra o si tienen las pesas más pesadas pueden utilizarla. Como se sientan cómodos a ustedes para empezar la rutina y son... Si son principiantes los escotibiales, lo pueden hacer sin solamente la barra, sin peso a los lados, sin los discos. Ok, vamos a empezar. Seguimos con la segunda ronda y nos ponemos en la posición y subimos. Una y bajamos. Dos y extendemos las rodillas. Tres y apretamos los glúteos. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a colocar esta barra por aquí porque no la vamos a necesitar ahora. Vamos a empezar con la segunda ronda o el segundo ejercicio. El segundo ejercicio va a ser ya... Hacemos nuestro descanso y el segundo ejercicio va a ser sentadilla elongada con mancuerna. La sentadilla elongada. Vamos a necesitar las dos mancuernos y voy a poner esta mancuerno por aquí para utilizarla ahora con la rutina, con la tercera rutina que es sentadilla con mancuernos. Bueno, ok. Vamos a empezar con la sentadilla elongada. Nos ponemos en la posición. Vamos a llevar una pierna al frente y la otra atrás y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer nuestro descanso. Respiramos aquí, botamos. Tomamos aire, descansamos. Vamos a hacer... Vamos a trabajar la otra piernita. Voy a colocar las mancuernas de este lado. Vamos a cambiar. Vamos a seguir. Vamos a trabajar la pierna. Esta pierna y vamos a empezar. Contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a colocar las mancuernas de este lado para salir con la segunda ronda. Descansamos. Descansamos aquí. Vamos aire. Vamos a tomar un poquito de agua. Un poquito seca la garganta. Vamos a seguir con la rutina y empezamos. Vamos a llevar la pierna atrás y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a poner las mancuernas de este lado. Vamos aquí. Hacemos nuestro descansito. Descansamos. Para seguir con la... Con el segundo... Con la otra piernita y para pasar al siguiente ejercicio. Ahora ya vamos a llevar la pierna atrás y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a poner las mancuernas. Vamos a colocar las mancuernas para este lado. Ponemos aquí. Y nos tomamos nuestro descansito. Ahora... La que sigue es... La sentadilla... Con una sola mancuernas. Vamos a utilizar... Yo voy a utilizar esta mancuernas de 25 libras. Pongo aquí para empezar con la sentadilla. De esta sentadilla es lo mismo, como les dije al principio de la rutina. Son dos series, ocho repitaciones y descansamos. Vamos a tomar nuestro descansito. Un poquito más. Y vamos a prepararnos para empezar con la sentadilla. Vamos a coger la pesa. La cogemos de esta forma. Cogemos la pesa de esta forma. Llevamos las manos aquí en esta forma. Y cogemos la pesa aquí. Sí. Que no se nos vaya a soltar. Y no nos vamos a golpear. Las manos las llevamos de esta forma. Y bajamos. Y contamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Bajamos con cuidado la mancuernas. Y respiramos. Descansamos aquí un poquito para seguir con la segunda ronda. Segunda ronda. Va a ser lo mismo. Las dos. La serie. Y ocho repitaciones. Y cogemos la mancuerna. Y vamos a empezar. Empezamos. Cogemos la mancuerna. Como les dije. De esta forma. Las llevamos al pecho. Las llevamos al pecho. De esta forma. De esta forma. Llevándolas de esta forma. Y bajamos. Y contamos. Una. Y apretamos los glúteos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tenis. Tres. 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 Ocho. Vamos la mancuerna. la vamos a poner de este lado, la vamos a necesitar ahora. Ahora vamos a hacer el cuarto ejercicio, va a ser peso muerto con la mancuerna en una sola pierna. Vamos a colocar más de estas pesas para acá. Necesitamos, si tienen pernas, con las pesas, si no, con la barra, no que tengan a mano, ok. Vamos a poner la barra aquí y empezamos la rutina, ocho ejercicios, ocho repitaciones y dos series y descansamos en cada serie. Y vamos a llevar, vamos a llevar la peso muerto, vamos a llevar con la mancuerna o la barra, vamos a, con una pierna en una sola pierna, ok. Vamos a ponernos en esta posición, yo sé que me ven ahí, y entonces vamos a subir con esta pierna y bajamos y contamos. Una, dos, tres, cuatro, empiezo el equilibrio, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a darnos la vuelta, colocarla en esta, aquí a este lado, descansar un poquito para seguir con la, con la otra piernita. Vamos a empezar, ponemos la barra y bajamos, bajamos, vamos a bajar en una sola pierna y contamos. Una, y subimos. Dos, hay que concentrarse. Tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a colocarla en este lado. Este ejercicio, este peso muerto con la sola pierna es bastante, bastante, bastante duro, un poco difícil porque tenemos que tener equilibrio y concentrarnos para no perder el equilibrio. pero todo se logra. Si no lo pueden hacer con las barras porque se les hace muy pesado, lo pueden hacer sin barra, lo pueden hacer de esta forma y cuentan y una, dos, lo hacen así. y vamos a seguir con la segunda ronda y nos ponemos en la posición y vamos a en una sola pierna y vamos a colocar esta pierna bien apoyada y bajamos y contamos. una, dos, tres, cuatro, cuatro, seis, siete, ocho. ylo Another girl. vamos. es Oh, Thank You for the Bern. Guys cosechers a keeping eyes toe. And it burn from the gibtaren buildings hoads. Sí, Tänes four, dos, and those shorts, sat sin الله under the mana, otro lado, ponemos la posición, y perdón, tenemos que hacer esta piernita, ya hicimos a Gesang, otro lado, una, dos, concentración, tres, cuatro, respiramos, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos a colocar la barra por aquí, ahora vamos a hacer nuestro descanso, dejamos la barbita, vamos a hacer los abdominales, ahora toca los abdominales, poner esta pesa por acá, vamos a hacer los abdominales, el primer ejercicio van a hacer giros rusos, o los vamos a poner en el piso, esos giros rusos son los russian twists que le dicen, se usa, se puede usar una mancuerna, pero lo podemos hacer sin mancuerna, podemos hacer de esta forma, giramos, y contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, descansamos, tomamos aire, para seguir con la segunda serie, vamos a seguir, colocamos las piernas de esta forma, empezamos a contar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahora, vamos al descansito y vamos a seguir, vamos a hacer escaladora, ahora nos toca hacer la escaladora, y vamos a colocarnos en la posición, en esta posición, y vamos a hacer la escaladora, y la vamos a hacer, contamos, escaladora, la vamos a hacer, y contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos a tomar nuestro descanso, tomamos aire, bien, descansamos aquí, seguimos para seguir con la segunda, con el segundo ejercicio, segunda ronda, perdón, de esta rutina, de abdomen, ponemos en la posición, vamos a colocar las piernas, y vamos a llevar las piernas, y vamos a llevarlas casi al pecho, y contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 descansamos, ahora vamos a hacer el último ejercicio, que es abdominales cortos, con las piernas, mirando al pecho, ok, nos vamos a colocar en esta posición, y vamos a llevar las manos de esta forma, y vamos a subir, y contamos, 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 una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, vamos, las piernitas, vamos a ir, descansamos un poquito aquí, y vamos, vamos a seguir, colocamos en la posición, y vamos a contar, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, y vamos a, como bono, vamos a hacer un pequeño reto, como un bono, vamos a, a colocarnos en la posición de sentadilla, y vamos a hacer veinte, veinte repitaciones, y empezamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, ahora, vamos a hacer este estiramiento, para terminar la rutina, nos vamos a colocar aquí en el piso, como siempre, vamos a estirar los brazos, aquí las piernas, tomamos aire, y vamos, vamos a poner las piernitas de, los pies de esta forma, y vamos a subir, contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bajamos, nos colocamos en la posición, y contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bajamos, colocamos en la posición del gato, y vamos a estirar la espaldita aquí, respiramos, estiramos, tiramos la espalda, y estiramos los abdominales, ahora, nos vamos a poner en la posición, acostados por la espalda, en el piso, y vamos a llevar las piernas, vamos a estirar, vamos a estirar los glúteos aquí, este ejercicio es magnífico para estirar los glúteos, respiramos, bajamos los brazos, estiramos aquí un poquito más, ahora, vamos a poner de pie, vamos a estirar todo nuestro cuerpo, vamos a esta posición, vamos a estirar, aquí nos vamos a estirar aquí así, estirar los brazos, otro lado, vamos a abrir las piernas aquí un poquito, y bajamos, bajamos para estirarnos aquí, estirar, relajar un poco la cabeza, relajar la mente, desestresamos un poquito, vamos a hacer una respiración, vamos a subir suavecito, subimos, subimos, vamos a ir arriba, estiramos, ok, esto fue toda la rutina del día de hoy, espero que les guste, que la compartan con sus amistades, sus familiares, que la integren a su rutina de ejercicio, como ven, no necesitamos mucho equipaje, solamente un par de mancuernos, una barra que tenemos, o si no, con las mismas, con las mismas, con las mismas mancuernas, podemos hacer la rutina, espero que se suscriban al canal, que me den un like, que comenten, qué les pareció la rutina, si les pareció muy fácil, si les pareció muy dura, que me pregunten, que hagan sus comentarios, y los veo mañana, en la segunda parte, de esta rutina de glúteos, y abdomen, les mando un abrazo, un besito, se me cuidan, bye, bye, bye,